¡Suscríbete al canal! ¿Recuerdas que te dije que hace 12 años estaba enamorada, salí con él? Ajá. Y luego tu hermana te lo quitó. Sí. ¿Es él? ¿Ese muchacha? ¡Shh! ¡Cállate por favor! ¡Sí es él! ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Y cómo voy a saber? Tal vez solo es casualidad. Sí, puede ser, aunque... ¿Tanta coincidencia? Quizás te acerques a él. Entonces lo hago yo. Buenos días. ¿Está usted listo para pedir? Sí. Bueno, no. Discúlpeme. Me dijeron que aquí trabajaba Vera Kniaseva. ¿Sería posible verla? ¿Vera? Sí, ella trabaja aquí. ¿Y qué quería? Asunto personal. ¿Un asunto personal? Ya, está bien. Se lo diré a ella. Gracias. ¿Qué te digo? Cuéntame. Nada. Hizo un pedido. ¿Pero qué pidió? No pidió nada. Vino especialmente para verte a ti. ¡Ay! ¡Es curioso! Sí, sí, sí. ¡Demonios! ¡Cómo me veo! A ver, estás muy guapa. ¿Crees que debería acercarme? Pues claro, ve. Hola. Hola. Vaya, no cambiaste nada Tú tampoco ¿Qué tal, Olivia? ¿Siguen juntos? Sí, seguimos juntos Estás igualita Es difícil distinguirlas si no fuera por el peinado Igor, ¿qué querías? Sí, discúlpame, aún no te dije por qué he venido Vera, necesito tu ayuda Mucho ¿Pasó algo? Sí ¿Podríamos hablar en otro lugar? En la calle, por ejemplo, o en mi auto Sí ¿Qué te pasa? Cúbreme cinco minutos, por favor ¿Todo bien? Sí Déjame que te ayude No, no hace falta Adiós Hasta luego ¿Quién es él? El esposo de su hermana ¿Vera tiene una hermana? Sí Qué raro Ella no me dijo nada Veo que conseguiste lo que querías ¿De qué hablas? Oli y yo tenemos nuestro propio negocio Una empresa de construcción De hecho, quería hablar de eso contigo ¿Nos sentamos? Buenas tardes Ve a dar una vuelta Verá, ya sé que tú y Olia no se llevan muy bien Ocurrió algo ¿Con Olia? Sí, solo no te preocupes Olia tuvo un accidente ¿Cómo está ella? No, no te preocupes Ella está viva, pero herida grave Tiene fracturas y contusión cerebral La ingresé en una clínica privada con un nombre falso No está consciente Bajo un nombre falso ¿Pero por qué? Porque estoy seguro de que fue intento de asesinato Alguien cortó la manguera del freno de su auto Ella comenzó a conducir y... Nuestro equipo de seguridad está investigando la situación Tardarán unos días más en encontrar al culpable Pero nadie debe saber que Olia está en el hospital Igor... No entiendo nada Escúchame, tenemos un gran contrato Olia estuvo trabajando en ellos seis meses Es un contrato muy importante Si no lo firmamos, iremos a la quiebra Perderemos todo el negocio Lo único que quedará serán deudas y préstamos Ese contrato es nuestra última oportunidad ¿Y yo qué puedo hacer? Verá, necesito que me hagas un gran favor Por favor... Por favor, piénsatelo ¿Podrías reemplazar a Olga unos días? ¿A qué te refieres con reemplazar? Tendrías que vivir en nuestra casa y pasarte por la oficina Todos deben de pensar que Olga está perfectamente Y cuando firmemos el contrato... O sea, ¿quieres que me convierta por un tiempo en Olia? Igor, lo siento, pero esto es algo... Viera, viera Es la única oportunidad de salvar a Olga Si ella se entera de que su negocio fracasó, entonces... Se morirá lentamente Tú no tendrás que hacer nada Solo quedarte a mi lado y ya está Vámonos ¿Cuál es tu dirección? Sado Vaya Ocho Arranca Arranca ¿Te gusta? Es muy lindo Y yo lograré éxito en la vida Y tendré todo lo que quiero Ni siquiera te has graduado de la universidad Pero lo haré Cursaré un grado semipresencial O compraré un título En este caso es mejor que te cases Con un rico hombre de negocios Los chicos ricos son para rubias estúpidas Y yo lograré todo por mi cuenta No quiero depender de nadie Pero en cuanto al esposo Elegiré a un hombre con el que pueda Salir en la prensa Para que todos hablen de nuestra hermosa pareja ¿Dónde encontrarás un hombre así? Ni siquiera lo buscaré Yo Te quitaré a tu Igor Pero él no es rico Además no es tu tipo A ti te gustan los hombres mayores Pero es atractivo, ¿no? Sí Entonces tendremos hijos hermosos Hola Hola Necesito hablar contigo ¿Puedo entrar? Es que me iré pronto No te quitaré mucho tiempo Pasa Hacía mucho que no estaba aquí ¿Qué querías? ¿A dónde vas? No te importa ¿Qué quieres? Ah, nada Simplemente me enteré que te ibas Y vine a preguntarte dónde ¿Y por qué debería darte explicaciones? Te vas a alguna parte Así que algo sucedió Y quiero saber qué ¿Cuántas preguntas? ¿Tiene algo que ver con el esposo de tu hermana? No es asunto tuyo Sí, es asunto mío Tú y yo no somos extraños No sé lo que te has inventado Pero lo que pasó entre nosotros hace mucho tiempo No significa que... No fue hace mucho tiempo Sino hace un mes y medio Está bien, hace un mes y medio No significa nada Para mí sí que significa Tengo que hacer la maleta Entonces te vas con él, ¿no? Sí, me voy con él No me cae bien Y a mí no me importa que no te caiga bien Vera Tío Ma Tengo que empacar mis cosas Vera Por favor Está bien, me iré Pero te pido por favor Que si tienes problemas Llámame Te podría ayudar Está bien Te lo prometo Adiós Permíteme la maleta ¿Para qué necesitas tantas cosas? Olga tiene de todo Son cosas de Olia En la maleta están las mías Está bien Como quieras Llévatela Tan solo te avisaré de que... Vera Tendrás que ponerte... Las cosas de Olga Así no levantaremos sospechas Antes te mareabas en el auto ¿Recuerdas eso? Por supuesto Recuerdo muchas cosas Dijiste que hubo un atentado contra Olia Así es Sospechamos de los competidores Querían quitarnos el contrato Pero no permitiremos que lo hagan No te preocupes Puedes hablar sin miedo en su presencia ¿Por qué no van a la policía? Aún no tenemos pruebas Pero mi gente trabaja en ello ¿Y cuánto tiempo puede llevar eso? Sinceramente no tengo ni la menor idea Puede ser una semana o dos ¿Puedo ver a Olia? Sí, por supuesto Pasaremos por el hospital Está bien Anímate, ¿de acuerdo? ¿Qué gran hospital? Es una clínica privada Vamos Sí, así tiene que ser ¿Sabes? ¿Para ver? Ajá 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 Déjeme un momento Nos dejan que veamos a Olia Pero solo por un momento De acuerdo ¿Estás lista? Sí Vamos Buenas noches Hola Buenas noches Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué le pasó a su cara? Se dañó con pedazos de vidrio Las heridas no son profundas Pero sufrió un trauma cráneo encefálico ¿Recuperó la conciencia? Aún no Están haciendo todo lo que pueden ¿Por qué no le dices algo? ¿Qué le digo? No lo sé Cualquier cosa Di lo que sientes Olia He venido aquí Para ayudarte Intentaré hacer todo lo posible Ya está Tranquila 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 Verá Tranquilízate Debemos irnos Los médicos nos avisarán Cuando recupere la conciencia Vamos Vamos Ya está Adiós corazón ¿接 ah? Stan metal Sandra soprattutto También lo sabe todo. Buenas noches. ¿Qué tal? Hay una maleta en el maletero. Llévala arriba. Vamos, te mostraré la casa y tu habitación. Bien. Todo es ropa de marca. Olga nunca escatimó en nada, en nada. Elige lo que ponerte. Creo que será difícil elegir algo. Entiendo. Entonces, pruébate esto. Esto. Y esto. A Olga le gustaba mucho. ¿Se puede? No entres. Sí, sí. Discúlpame. ¿Qué piensas? Puedes entrar. ¿Y? ¿Qué piensas? ¿Te ves? Me parezco a Olga. Me dejaste sin palabras. ¿Qué piensas? Viera. Sí. Perdóname. Sé muy bien todo el daño que te hice. Igor, déjalo así. Estuvieron juntos 12 años. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres café? ¿Jugo? ¿Jugo? Me gustaría un jugo. Gracias. ¿Qué tal dormiste? Digamos. Ya. Todo saldrá bien, ¿cierto? Sí. Excelente. Entonces, desayunemos y después ya nos pondremos con tu aspecto físico. ¿De mi aspecto físico? Sí. Deberás cambiar tu peinado. Y no solo eso, el estilista vendrá en cualquier momento. ¿Qué pelo tan sano? ¿Qué pelo tan sano? Podría experimentar. ¿No le da pena que le corte el pelo? Un poco. ¿Y si no lo cortamos? Puede proponerle varias opciones buenas de cortes de pelo. Hágale el corte de la foto. Está bien. Les dejaré. ¿Y el color lo quiere como antes? Ha oído lo que dijo. Lo que dijo mi esposo. Ya. 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 Arte. 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 Es perfecto. Ni su propia madre las distinguiría. Lo siento. No hay problema. Ahora practicaremos con la firma. ¿Cómo? Pues para firmar el contrato. Tendrás que aprender a copiar la firma de Olya. Sí. No hay problema. Puedo decir con toda confianza que se está mejorando. Así que usted es mi nuevo médico, ¿no? Sí. Desde hoy hasta que esté completamente recuperada. ¿Y por qué no lo he visto antes? Este es mi primer día de trabajo. Ahora nos veremos a menudo, pero no por mucho tiempo. Le daré de alta muy pronto. Pero podemos vernos después de que me dé de alta, ¿no? ¿Qué pasa si de repente me siento peor? Pasaré a verla más tarde. Lo esperaré. Soy el nuevo médico. Mi nombre es Ilya Makarsky. ¿Puedo entrar? No. ¿Qué le inyectó? Yo... Sigo estrictamente las órdenes del médico. Por supuesto. Yo solo... ¿Puedo ayudarle? Creo que sí. ¿Quién es esta paciente y qué tiene? Está libre. Ella es paciente del Dr. Pashkevich. ¿Y por qué hay un guardia cerca de su sala? Pregúntaselo a Alexander Grigoryevich. Pero, doctora... Somos un equipo unido. Casi una familia. Cuénteme sobre ella. Ilya Andreevich. Creo que no entiende el significado de la palabra equipo unido. Tiene sus pacientes. Por favor, encárguese de ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Mira, esta es su firma. No es nada complicado. Pruébalo. No puedo. Inténtalo de nuevo. Ni siquiera puedo repetir mi firma. Viera, pruébalo. Lo conseguirás. Veamos. Eso se parece más. No sé. Está bien. Ahora prueba sin el original. Veamos. Excelente. Tienes talento. Sí. Está bien. Hoy deberemos aparecer en público. No entiendo. ¿A qué te refieres? Hoy tenemos la presentación del nuevo proyecto. Debemos acudir. Igor, perdona, pero no me dijiste nada de eso. Pues te lo estoy diciendo ahora. Debemos aparecer ahí juntos. No podré fingir. No hay nada que fingir. Vera, entiéndeme. Todos deben comprender que Olga está bien, sana y salva. Tranquila. No te preocupes tanto. No te preocupes tanto. Solo iremos a saludarles y nos tomaremos una copita de champán. Ni siquiera sé a quién saludar. Tienes que saludar solo a los que te saluden a ti. Es muy fácil. Oye, no te preocupes. Estaré a tu lado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Sonríe, por favor. Gracias. Te he dicho que sonrías. Repita la foto. Desde allá. Vayamos con los invitados. ¿Dónde? Ay, sonríe. Te lo ruego. Buenas noches, Olga Blatina. Buenas tardes. Está impecable, como siempre. Al igual que su proyecto. Gracias. Por favor, brindemos por el proyecto. Toma el vaso. Muchas gracias. Excelente brindis. Hurra. Olga Blatina, dígame. Oiga, ¿qué les parece si les cuento los detalles del proyecto? Claro, vamos. Hola. Buenas noches. Te he llamado veinte veces y no contestaste. Tenemos que hablar. Es urgente. Un momento. ¿Está todo bien? Sí. ¿Lo conoces? No. Pero hablaste con él como si lo conocieras. Igor, no conozco a nadie aquí. Disculpa, disculpa. Todo bien. Sonríe. Mira. Este es Shigaliev, el vicealcalde del distrito. Una persona muy respetable. Tenemos que ir y saludarlo. Siéntete cómoda y sonríe. Disfruten de la fiesta. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Igor, me duele la cabeza. Podemos ir a casa, por favor. ¿Ahora mismo? Venga, vámonos. Por supuesto, mi amor. Nos iremos a casa. Fue un gusto verles. Que lo pasen muy bien. Adiós. Hasta luego. Vamos. 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 No puedes hacer eso. ¿Me entiendes? Olga nunca se quejaría de que algo le duele. Lo siento. Estaba confundida. ¿Confundida? Viera, se trata de una gran cantidad de dinero. ¿Entiendes? Escúchame. Todo bien. Discúlpame. He tenido los nervios de punta todo el día. La próxima vez actúa más natural. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vaya. ¿Iliandrivich? No se levante, tranquilo. Ya veo que se ha acomodado. Sí, está todo bien. Quería hablar con usted acerca de la paciente de la sala 5. ¿Y qué es lo que ocurrió? No pasó nada. Me gustaría saber su diagnóstico. ¿Y por qué le interesa tanto? Bueno, digamos que no estoy acostumbrado a que el diagnóstico de los pacientes esté oculto a sus médicos. Pero usted no es su médico. Sí, Polina Sergeyevna me lo dijo. Sin embargo... Iliandrivich. Nuestra clínica garantiza confidencialidad a los pacientes y protección completa de todos los datos personales. ¿Incluso del personal? ¿Y por qué hay un guardia al lado de su sala? ¿Es ella una criminal? Iliandrivich. Encárguese de sus pacientes. Todo irá bien. Olga, ¿entiendes lo que estás haciendo? Sí. Quiero casarme con Igor. ¿Cómo tú? Sí, pero llevamos un año juntos. Nos amamos. Olga, ¿por qué es que me haces esto? Yo también lo amo. Y en el amor como en la guerra no hay reglas. Lo principal es ganar. Pero él no te ama. Lo hará. Así como se enamoró de ti. No voy a dar marcha atrás. Igor se casará conmigo, te guste o no. No lo cederé tan fácil. Ya veremos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No voy a dar marcha atrás. Igor, ¿está todo bien? Sí. ¿Por qué no estás durmiendo? No puedo dormir. Te fallé mucho hoy, ¿verdad? No, no te preocupes. En unos pocos días podrás volver a casa. Por cierto, casi se me olvida. Este es mi agradecimiento por tu ayuda. Igor. La tarjeta está a tu nombre. Aquí tienes 10.000 dólares. El código es 1221. Es fácil de recordar. En unos días te transferiré 10.000 dólares más. No lo hago por dinero. Lo sé. Por eso no lo tomes como si fuera un pago por algún favor. Es mi gratitud. Realmente me ayudas mucho. ¿Cómo te pareces a ella? ¿Cómo te pareces a ella? Sabes, últimamente... Olia y yo estábamos distantes por culpa del maldito trabajo. Al principio no me di cuenta y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Creo que Olia tiene un amante. ¿Qué? Es más, cuando tuve el accidente me parece que iba a haberlo. ¿Tú lo sabías? Lo sospechaba. ¿Y qué ibas a hacer con eso? ¿Y qué puedo hacer con esto? Solo quiero que Olga sea feliz. ¿Sabes? Me parece que... Incluso si nos divorciáramos, seguiríamos siendo amigos. Hay muchas cosas que nos unen. Tal vez sería otro tipo de amor. No lo sé. Amistoso o familiar. No sé cómo definirlo. Igor, estoy tan feliz. Ni siquiera sé cómo viví sin tu amor. Como si no viviera. Prométeme que nunca nos separaremos. Te lo prometo, Vera. Simplemente no lo permitiré. Te amo. Y yo te adoro. Esbeta. De acuerdo. ¿En serio? ¿A qué te refieres? Esbeta. ¿Qué? Dime, por favor, ¿cómo está Vera? Ustedes se comunican, ¿verdad? ¿Y por qué no se lo preguntas tú mismo? Ella no contesta a mis llamadas. Ya veo. Teoma, eres un chico adulto. ¿Acaso no entiendes? Vera no quiere verte más. Déjala en paz. La amo. Ay, por favor. En serio. Deja de fastidiarla. Enamórate de alguien más. Escúchame. Dime, ¿ella está bien? Sí, ella está bien. ¿Cuándo volverá? Tan pronto como pueda. Ella tomó un permiso sin sueldo solo por una semana. Si lo necesita, tomará otra semana. Deja de meterte en su vida. Ocúpate mejor de la tuya. Viera, lo que pasó ayer entre nosotros... Igor, está bien. Ni siquiera sabes lo que iba a decir. Ni siquiera yo sé lo que iba a decir. Sea como sea, disculpa. No, perdóname tú. Entiendo perfectamente que me miraste y viste a Olia. Viera, eso no es así. Igor, olvidémoslo. Está bien, como quieras. De acuerdo. Esta noche vienen nuestros socios comerciales y los abogados para firmar el contrato. Ese contrato para el que nos hemos estado preparando durante tanto tiempo. Pero no te preocupes, es solo una firma, un autógrafo. Oye, yo... Todo irá bien. Para eso estás acá. Sí, pensé que... Tal vez... Sus socios esperen hasta que Olia se mejore para que pueda firmar el contrato. Ella me... Tendrán que esperar mucho tiempo. No quería preocuparte, ¿sabes? El estado de Olga ha empeorado. Los médicos luchan por su vida. Mientras tú y yo debemos defender el negocio. Bien. Escucha, el contrato se firmará en la oficina. Tienes que comportarte con la mayor naturalidad posible. Puedes estar callada, pero sonríe... Igor. Lo haré todo bien. ¿A qué sala quiere llevar esto? ¿A las cinco? O sea... No sé. Lo siento. Sí, es Beta. Entendiste bien. Entonces, ¿tú y él? Sí. Él dijo que Olia tenía un amante. Yo entiendo que no es bueno, pero... Madre mía. ¿Así que se acostó contigo para vengarse de ella? Eso no lo sé. Ajá. ¿Y qué van a hacer? Nada. ¿Pero si tú... ¿Lo sigues amando? Sveta. Oye, yo no veo nada malo en ello. Y Olga... Ella te robó tu novio, al que amabas mucho. Nos han visto en 12 años. La odias. Llévate a Igor. Esta será... Tu venganza. ¿Te parece tan fácil? Y a ti, por el contrario. Te gusta complicarlo todo. Está bien, amiga. Tengo que trabajar. Nadie me paga por interpretar a una dama rica. Y en cuanto a Igor, te lo ruego. Ten cuidado. Después de todo, han pasado 12 años. La gente cambia. Y manténme informada, ¿vale? Bien. Adiós. Igor... En cuanto... a los documentos que tengo que firmar, ¿puedo verlos? ¿Tienes dudas? No. Solo quiero saber lo que estoy firmando. ¿Quieres leer el contrato? Sí, sí, se puede, sí. El documento fue redactado por los abogados. Son muchas páginas con términos complicados. Yo... No soy tan tonta. Yo no he dicho eso. De acuerdo. Tendrás tu tiempo en la oficina para revisar el documento. Yo... ... ... ... ... Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Igor. Excelente. Prometiste dejarme leer estos documentos. Discúlpame, parece que calculé mal el tiempo. Lo importante es que no te preocupes. Olga estará muy agradecida. Qué bueno que todo esto se acabó. ¿Me comporté bien? ¿Sospecharon algo? Todo fue absolutamente normal. Olia, lo importante es que firmaste el contrato. Ahora vengo. Igor. Dime. ¿Me llamaste Olia? ¿Cómo? Me llamaste Olia. ¿En serio? Ya ves, parece que me olvidé de que no eres Olga. Siéntate. Alucinante. ¿Qué? Comenzaste a hablar como tu hermana, con ese tono dominante. Igor, firme todo. ¿Cuándo puedo ir a casa? Mañana. Mañana te llevaré yo mismo. Muchas gracias de nuevo, Vera. Dime. ¿Qué tal el trabajo? ¿Aún no te han despedido? ¿Por qué? Porque eres rebelde y nunca quieres someterte a una disciplina estricta. Ah. Muy gracioso. Sabes, hay una paciente en nuestra clínica. Las guardias están al lado de su sala todo el tiempo. ¿Para qué? ¿Es ella una criminal? Sí. Eso es lo que le pregunté al médico jefe. Pero no obtuve una respuesta clara. Y eso no me gusta. ¿Y qué enfermedad tiene? No está claro. Está postrada en cama. Y por alguna razón le inyectan constantemente los neurolépticos y los sedantes. ¿O sea, todo el tiempo? Sí. No dejan que recupere la conciencia. Quizás es agresiva. Puede ser. Pero si la siguen tratando así unas semanas más, se convertirá en un vegetal para siempre. Habla con tus superiores. Lo intenté. Pero sin resultado. De hecho, esta clínica se parece a una institución cerrada. No vayas allí. No preguntes. Si no te gusta, vete. ¿Dónde más encontraré un trabajo con un salario así? Si estás ahí por el dinero, tienes que aceptar sus reglas. Por cierto, estoy ganando. Para pagarte la universidad. ¿De acuerdo? No quiero estudiar en la universidad. Ya. Y nuestros padres querían que estudiaras. En la mejor universidad. Y estudiarás. ¿De acuerdo? Ella lo firmó todo. El proyecto es suyo. ¿Cuándo tendré el dinero? En unos días. ¿Ella no sospecha nada? No, todo está bajo control. Tendrá... Que estar a la vista unos días. Dígale que aparezca en el pueblo. Para que los vecinos la vean. Está bien. En cuanto a... Nuestros próximos pasos... No podemos dejarla ir. Es muy peligroso. Espere. ¿Te imaginas lo que pasaría si le dijera algo a alguien? Ella no dirá nada. No podemos saberlo con certeza. ¿Qué quiere que hagamos? Ya sabes qué hacer. ¿Lo dice en serio? Parece que estoy de broma. Oiga... No discutas conmigo. Solo resuelve el problema. Ilya Andrivich. Ah... Sí. Aleksandr Grigiorievich. Quería hablarle de la paciente de la sala 5. Ilya Andrivich. Quiero que lo piense bien. Si desea trabajar en nuestra clínica o por el contrario no. Por supuesto que quiero. Entonces deje de hacer preguntas fuera de lugar. Irina Tomchenko no es su paciente. Se trata de un caso difícil. Por lo tanto, yo mismo diseño un plan de tratamiento para ella. Sí, pero en otras clínicas los médicos suelen consultarse unos a otros. Especialmente si el caso es difícil. Tengo bastante experiencia en el tratamiento de la encefalopatía. Así que juntos podríamos... Parece que no comprendió nada. La entendí. Excelente. Ilya Andrivich. Sígueme. Usted es un médico talentoso y tiene grandes perspectivas aquí en nuestra clínica. Recuerde eso y trate de no cometer más errores. Entendido. ¿Cuándo nos vamos? Justo quería hablar contigo de eso. Me parece que es mejor que no apresuremos las cosas. ¿Por qué? Sería raro que Olga desaparezca en seguida después de la firma del contrato. ¿Pero podrías decirles a todos que tuvo un accidente después de firmar el contrato? No, no puedo. ¿Por qué? La policía lo entendería todo enseguida y qué decir de los periodistas. ¿Y cuánto tiempo tendré que quedarme aquí? Creo que unos días. No te preocupes. Todo terminará pronto. Por cierto, me tengo que ir. Tú mientras descansa. Haz lo que quieras. Da un paseo por el jardín o mira la tele. Por cierto, dame tu celular. Tú utiliza por mientras este otro. Está escrito mi número. Llámame cuando quieras. ¿Por qué? Así será mejor, Vera. Confía en mí. Te devolveré tu teléfono cuando todo esto se arregle. Está bien. Me tengo que ir. Adiós. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está nuestra paciente? Todo va según el plan. Solo tenemos un pequeño problema. Tenemos un nuevo médico. Es muy curioso. Siempre anda indagando sobre la paciente de la sala 5. ¿Hace muchas preguntas? Así es. Siempre está preguntando el por qué hay un guardia al lado de su sala, qué diagnóstico y qué plan de tratamiento tiene. Entonces despídalo. No puedo hacerlo. Es un tipo terco. Si lo hago, nos harán una inspección. No necesitamos un escándalo de este tipo en este momento, ¿sabe? Doctor, ¿por qué no le calma? No me corresponde a mí encargarme de estas cosas. Cueonen. Vaya, Elian Drivich. Dígame. Respecto a la paciente de la Sala 5, sigo su condición con mucho cuidado, así que por favor, no vuelva a preguntarme sobre ello. No quiero que lo vuelva a hacer. Espero que se porte bien y haga lo que digo, ¿de acuerdo? Está bien. Que tenga un buen día. Igualmente. Oye, Teoma, tengo un asunto. Necesito tu consejo. ¿Qué pasó? Cuéntame. Buenos días. Hace dos semanas que no puedo contactar con Vera. ¿Qué? Dijiste que ella estaba bien. Sí, perdona. No quería... Preocuparme. ¿Preocuparme? No quería que volvieras a comportarte como un loco. Escucha, al principio no estaba preocupada. Pensé que ella estaba fuera de cobertura porque está en una casa privada o... O perdió su móvil. Eso ya le pasó cuando fue a la playa con su exnovio. ¿Con quién? No importa. Fue hace mucho tiempo. ¿Entonces qué hacemos? No creo que tenga sentido ir a la policía. Tal vez se te ocurre algo. Buenas noches. Hola. ¿Está bien tu auto? ¿Mi auto? ¿Por qué? El mío está en reparación. ¿Quieres ir a su casa? Por supuesto. Allá veremos qué hacer. De acuerdo. ¿Me prestas tu auto? ¿Acaso tengo otra opción? Ay, Dios mío. Solo quería ir a la tienda. Haga una lista y pediré todo lo que quiera. Quería dar un paseo y vi una tienda aquí cerca. Igor Borisovich dijo que no debería salir del territorio de la mansión. Él pidió, no ordenó. Haga una lista. Quería volver al tema de la paciente de la sala 5. Billy Andrivich, ya hablamos de este caso. Sí, pero es obvio que no hay una mejora notable. No ha recuperado la conciencia. Y este cambio de guardias al lado de su sala... No son policías, ¿verdad? ¿Acaso yo le dije que eso eran policías? Entonces, ¿quiénes son? Se trata de guardias de seguridad privados contratados por sus familiares. A título propio. ¿Así que no representa un peligro, sino que ella misma es el peligro? Alexander Grigorevich, creo que ese es el derecho de un empleado de la clínica. Saber los detalles. Oiga, si vuelve a sacar este tema, será despedido, ¿de acuerdo? ¿En serio? ¿Y qué motivo de despido indicará? Lo pensaré. Vaya a trabajar. Aquí está la lista. ¿Son alimentos? ¿No sería mejor si le trajera algo del restaurante? Estoy harta de la comida del restaurante. Quiero cocinar yo. Está bien. Hay... Otra lista en la parte de atrás. Pase por la farmacia, por favor. ¿Puedo llamar al médico? No hace falta. Está bien. Voy a traerlo. Aquí tienes las llaves. Y la tarjeta de identificación. En cuanto al seguro, está en la guantera. Pero no corras como siempre. Te lo prometo. Simplemente, voy a conducir rápido. Morozov, no estoy para bromas. Ya estoy nerviosa por Vera. Sabía que este Samuelov era un tipo sospechoso. Esbeta. ¿Seguro que no recuerdas la dirección de la hermana de Vera? Quizá ella te dijo algo. Qué va. Lo único que dijo es que se separaron. Ya. Intentaré encontrar alguna información en internet. No tengas miedo. A tu auto no le pasará nada. Está bien. Buena suerte. Gracias. Avísame tan pronto como sepas algo. De acuerdo. Espero que Vera esté bien. Y mi auto también. Ve a trabajar. Que la suerte me acompañe. Demonios. Su compra. Aquí está todo lo que usted puso en la lista. Gracias. ¿Necesita algo más? No. Va. No. 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 ¡Vaya! ¡Wallpower! ¿Qué nivel es? El cuarto. Yo estoy en el octavo. Ten cuidado con las gárgolas porque se esconden en las minas. Sigue. ¿Puedo entrar? ¿Para qué? Tengo que cambiar la abrazadera en el sistema de perfusión. No, no se puede. Ya, entonces hazlo tú mismo. Toma. Hazlo. Conéctalo con cuidado porque si el aire entra en la sangre de la paciente, ella morirá. Un momento. El teléfono está fuera de cobertura. Está bien, hazlo tú, pero rápido. Por supuesto. Cáccocas. Tienes que me mover el aire. Tienes que hacer. Sí, te llamé, pero... Ya no importa. Todo está bien. Buenas tardes. Vine a ver a Olga Vladimirovna. ¿Quién es usted? Soy su familiar. No pude contactar con ella, por eso vine sin aviso. ¿Está ella aquí? No lo sé. Debería estar aquí. Al menos no la vi salir por la mañana. ¿Y su hermana? Ella me dijo que su hermana había venido a verla. Su nombre es Vera, hace dos o tres semanas. ¿Su hermana? No, no vi a su hermana. Se parece mucho a ella, solo que tiene un peinado diferente. No, no vi a ninguna hermana aquí. Solo Olga Vladimirovna e Igor Borisovich. ¿Cuál es su nombre? Le diré que usted ha llegado. No, no hace falta. Vendré en otro momento. Gracias. Gracias. Irina Tomchico. A ver. Ojalá una de ellas fuera ella. Vera. Vera. Vera, ¿estás en la habitación? ¿Vas a alguna parte? Sí, me voy de aquí. Esto ha llegado demasiado lejos. Vera, te lo pido. No te vayas. Igor, ¿tú no entiendes? Esto no es bueno. A mí me parece que es todo lo contrario. ¿Recuerdas lo que pasó hace doce años? Si te vas, me volveré loco. Te volverás loco. Estoy cansada de interpretar a Olya. Vera, déjalo. Escúchame, por favor. No digas esas cosas. No hará falta volver a interpretar a nadie. Todo será en serio. ¿Qué significa en serio? Viviremos como marido y mujer. Ya lo decidí todo. ¿Es en serio? Por supuesto. ¿Y por qué no? Lo pasamos bien juntos, ¿no es así? Vine aquí para ayudarles a firmar este maldito contrato. Y ahora está pasando lo que no tiene que pasar. Espera, ¿y qué pasa con la otra noche? Esto fue un error y yo tendré que pagar por ello. ¿Por qué? ¿De qué hablas? No importa. Espera, espera. Mírame, mírame. ¿Estás embarazada? ¿Por qué lo piensas? ¿Cómo que por qué? Mandaste al guardia a la farmacia a buscar a la prueba. Vera, ¿estás embarazada? ¿Es mi bebé? ¿Es mío? Sí. Vera, espera. Espera, espera. Deja que te ayude con la maleta. Vera, déjalo. Espera. Dame solo un minuto. Vera. Todos estos años, Sole y yo queríamos tener un hijo. Lo intentamos una y otra vez. Tomamos pastillas, tratamiento. Ella no podía quedarse embarazada. Y tú te quedaste embarazada después de la primera noche, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que significa eso? ¿Lo sabes? Eso no significa nada. Vera, no digas eso. ¿Qué quieres de mí? Quiero que des a luz a nuestro hijo. Haré todo lo que sea por ti. Yo... Encontraré a los mejores médicos, la mejor clínica. ¿En la que está ahora, Olya? No digas eso. Dijiste que estaba mejor. ¿Es verdad? Sí, ella mejoró, pero... Te pedí durante dos semanas poder verla. Y siempre tenías una nueva excusa. Vera. Llévame a la clínica ahora mismo. Quiero hablar con su médico. De acuerdo. De acuerdo. Iremos a verla. Te llevaré a la clínica, te lo prometo. Todo irá bien. Todo irá bien. Todo irá bien. ¿Qué pasa? Está bien. ¿Nos vamos? Vamos. ¿Lo viste? ¿Qué ha pasado? Ella parpadeó. No lo creo. El médico nos lo habría dicho. Está en un sopor profundo, casi en coma. Yo vi que ella abrió los ojos. Tenemos que decírselo al médico. No, no, no puede ser. Está bien, se lo diremos al médico. Vamos, vamos. Saben, ha mejorado un poco. Pero su estado sigue siendo estable y grave. Doctor, ¿estás seguro de que no está consciente? Claro que no lo está. Pero yo vi que abrió los ojos. Eso no puede ser. Por ahora, pero esperamos lo mejor. Está bien. Muchas gracias por todo. Todavía no hay de qué. Siempre estoy disponible. Si tiene alguna pregunta, llámeme. Adiós. Adiós. Alexander Grigorevich. ¿Y qué es esta pareja para nuestra paciente? ¿Esa pareja? Sí. Parientes lejanos, ¿qué pasa? No, nada. He notado una similitud familiar. Ya sabe. Los contornos de los pómulos, la forma de la frente... Iliandrovich. Ocúpese de su trabajo, por favor. Está bien. Está bien. Doctor, por favor. Tenga cuidado. Se lo pido. ¿De acuerdo? No se preocupe. Todo está bien. Bueno. Bueno. Puedo decirles ahora mismo que el feto está bien. A ver. Muy bien. Puede levantarse. Aquí tiene las servilletas. Parece como que no está feliz. Ánimo, que va a ser madre. A nadie le interesa la opinión de la madre. ¿Por qué dice eso, Olga Vladimirovna? Yo no soy Olga. ¿Qué? Está bromeando. Es broma. Está bien. Prepara el informe, por favor. La esperaremos fuera. Gracias. Por supuesto. ¿Nos vamos? ¿Pero qué estás haciendo? Perdona. No quise decirlo. ¿Cómo vuelvas a hacer algo así? Entonces... ¿Entonces qué? ¿Qué me harás? Está bien. Vamos a casa. Vayámonos. Mañana vendré a recoger el informe. Yo sola puedo. Tienes una sesión de fotos en un estudio de teatro el martes. Sí, lo recuerdo. A las cinco. Por favor, no te olvides de eso. Sé que tú puedes. Sí, para el porfolio. Sí, exacto. ¿Y qué tal con esta mujer de negocios? Se llama Ole a mamá. Hola. No sé. No puedo contactar con ella. No contesta. Dijiste que ella no quiso hablar contigo. Ahora no estoy segura de eso. ¿Qué quieres decir? Quizás su esposo se la llevó de la fiesta. Ella parecía confundida y me miró de manera algo extraña. Como si no nos conociéramos. Bueno, tal vez sea lo mejor. Mamá. ¿Mamá qué? Tú mismo dijiste que no estabas seguro de esta relación. Sí, a veces pienso que no nos entendemos en absoluto. ¿Recuerdas las fotos que hice en la exposición? Por supuesto. Son geniales. Pues no le impresionaron en absoluto. Ella cree que mi trabajo es una especie de afición inútil. ¿Se trata solo de las fotos? No solo eso. Para ella, lo más importante en la vida es su negocio. Todo lo demás no le interesa. Incluido tú. No lo sé. Supongo que sí. Entonces, deja que se quede con este negocio suyo. No la vuelvas a llamar. No puedo hacer eso. No te entiendo. Tengo que hablar con ella y dejar las cosas claras. ¿Cómo se comportó con su esposo? Bueno, no lo sé. Como pareja en un evento social. O sea que se reconciliaron. Y ella puso tu número en la lista negra. La llamé de distintos números. Entonces no contesta cuando ve un número desconocido. Razón de más para dejarla en paz. ¿No ves? Mamá. ¿Mamá qué? Sabes, esta situación me pone nerviosa. ¿Qué? Es tu vida privada. Nunca se me quitarán las ganas del vino. Toma. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene habitaciones libres? Ah, sí, claro. ¿Cuántas noches quiere quedarse? No sé. Por ahora dos y luego ya veremos. De acuerdo. Entonces primero tengo que registrarlo. Y luego le mostraré su cama. ¿Me permite su pasaporte, por favor? Sí, claro. Aquí tiene. Gracias. ¿Ha venido aquí a ver los lugares de interés? ¿Qué? Lo pregunto porque si viniera a ver a sus amigos o parientes, se quedaría en su casa. Y si fuera un viaje de negocios, se hospedaría en un hotel. Así que seguramente es turista. ¿No trabaja en la policía, por casualidad? Claro. Soy un agente secreto. Ya veo. Por cierto, tenemos un maravilloso monasterio de la transfiguración. Y también el arco del amor con columnas. Lo veré sin falta. Está a la orilla del río. Es que conozco mi ciudad como la palma de mi mano. Podría acompañarle en su recorrido. Si le apetece. Por cierto, me llamo Taya. Yo soy Artyom. Ya lo sé. Lo vi en su pasaporte. Tomé. Bueno, déjeme mostrarle su cama. Vamos. Vamos. Escucha, el vigilante del pueblo dijo que Olga y su esposo vivían juntos. Y nadie ha venido a visitarlos. Los vigilé todo el día. Y tampoco vi a Vera. Bueno, tal vez ella siempre está en la casa. Por tanto, el vigilante no la vio. ¿Y por qué debería estar en la casa todo el tiempo? ¿Qué está haciendo allí? ¿Y por qué no sale? ¿Y tú qué piensas? Escucha, vi a Olga y su esposo ir a una clínica privada. Luego al hospital. Pienso que él y Vera hicieron algo. ¿Tú crees? ¿Pero qué? No entiendo. Tengo una versión. Pero por favor, no te rías. ¿De acuerdo? Creo que Olga está realmente enferma. Necesitó un trasplante urgente de un órgano. Después de todo, ella y Vera son hermanas gemelas. Lo más probable es que Olga y su marido hayan inventado un falso pretexto para que Vera venga y... ¿Para usarla como donante? Sí. No. Tío, ma. Esto es... Bueno, esto no puede ser. ¿Y qué pasa si tengo razón? Y ahora la están preparando para la cirugía. Le dan vitaminas. Le eliminan toxinas. No sé, algo así. Entonces... Hay que llamar a la policía. Lo pensé, pero... Vi una foto del esposo de Olga con el alcalde en internet. Y lo más probable es que lo tenga todo controlado. ¿Y qué propones hacer? Tengo un plan. ¿Qué plan? Te lo diré luego. Adiós. ¿Qué pasa con el dinero? El dinero estará mañana. Por fin. Escuche, quería hablar una cosa con usted. La cosa es que... Vera se quedó embarazada. Es mi hijo. ¿Y qué? ¿Crees que esto lo cambia todo? ¿Acaso no? Escucha... Dejar un testigo no es bueno para ti. Puede terminar mal... Para ti y para mí. Ella no le dirá nada a nadie, lo prometo. No se trata solo de unos 10 millones de dólares. ¿Lo entiendes? Por supuesto que lo entiendo. Escucha... Si surge un problema... Lo resolveré. Yo mismo. ¿Qué tal? Hola. Dijiste que jugaste a este juego, ¿verdad? Sí. Me quedé atascado en el nivel 6. ¿Tal vez puedas ayudarme? ¿Cuál es el problema? No puedo vencer al jefe del nivel. Ya lo entendé todo. ¿Has probado una bomba radioactiva que está en una caja de madera al lado del antiguo almacén? Inténtalo. Y no te olvides de la protección química. Voy a entrar para revisar el sistema de percusión. Sí. ¿Qué tal? Sí. No te olvides de la protección química. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí. Ya, listo. Buenos días. Buenos días. ¿Me recuerda? Tomé unas fotos acá hace unos meses. Sí, lo recuerdo. Prometió traerme una foto, pero hasta ahora no lo he hecho. ¿Pero cómo que no? Aquí está. Tome. Vaya. ¿Qué le parece? No parezco yo. ¿Cómo que no es usted? ¿Y quién si no? Oiga, le traje esta para Olga Vladimirovna. Espero que le guste. Lo siento, pero Olga Vladimirovna no avisó de su visita. Puede ser que se olvidará. Nos pasa a todos. Por cierto, actualmente estoy tomando una serie de fotos, el país en la lente del fotógrafo. ¿Le gustaría participar? ¿Yo? Bueno, ¿por qué no? Excelente. Le llamaré dentro de unos días. Bueno, me tengo que ir. Me están esperando. Bueno, me tengo que ir. Hola, soy Oleg Gorenko, el fotógrafo de la revista Lux Designed. He traído las fotos. Igor Borisovich me dijo que me pasara. Espere aquí. Igor Borisovich, ¿puedo entrar? Sí. Un fotógrafo ha venido a verlo. ¿Qué fotógrafo? De la revista Lux Designed. Dijo que trajo las fotos. Ya le dije que viniera otro día. Entonces, ¿le dejo pasar? Pague mucha plata a su revista por el artículo y la sesión de fotos. Está bien, déjalo pasar. No le quites la vista de encima. Que no usmee nada. Que no hable con nadie. Ya sé cómo son estos periodistas. Entendido. Vamos. Oiga, ¿están los dos en casa? Olga e Igor Borisovich. Vamos. Buenas tardes, Igor Borisovich. Buenas tardes. Le llamé hoy. Dijo que podría traer las fotos hoy. Le dije claramente que otro día. ¿En serio? Parece que hubo un malentendido, entonces. Escuche, ni yo ni mi mujer estamos preparados para una sesión de fotos. Le dije eso a su jefe. Vaya. Realmente me confundí. Sí, por lo que veo sí que se confundió. Si eso es todo, entonces... Discúlpeme, pero ya que estoy acá, traje las fotos de su esposa de la última sesión. Ella quería enmarcarlas y colgarlas en el salón, si no me equivoco. Si me permite, ¿podría entregárselas? Yo mismo se las entregaré a Vera. Vera. Vera está ahora enferma. No puede hablar. ¿Viera? ¿Qué? Usted dijo Vera. Dos veces. ¿En serio? Tal vez me equivoqué. Si eso es todo, por favor, acompaña a nuestro invitado a la puerta. Adiós. Acompáñame. Acompáñame. Vamos. Olia Rompe con él Déjale el negocio a él Soy un fotógrafo exitoso Tengo muchos pedidos Tendrás la vida a la que estás acostumbrada De acuerdo Quédate conmigo No Primero necesito hablar con Igor ¿Quieres que vaya contigo? No, lo haré yo misma Y volveré en unas horas Solo espérame No dejes entrar a nadie Sin llamarme a mí o a Igor Borisovich De acuerdo Por cierto, casi se me olvida Algún familiar vino a ver a Olga Vladimirovna hace poco Preguntó sobre ella Y luego subí al auto y se fue Tomé una foto del número de la matrícula Y de él con mi móvil por si acaso Pásame esas fotografías Está bien ¿Un familiar? ¿De qué maldito familiar se trata? Muéstramelo Su cara me suena Me parece que lo vi en alguna parte Adiós Hasta luego Trabaja en el mismo restaurante que Vera ¿Qué se le ha perdido acá a ese pariente? Tal vez sea su amante Está celoso Por eso la sigo a todas partes Ya tienes su matrícula Quiero que el día de mañana investigues el caso Manos a la hora Buenos días Hola ¿Me dejas su pasaporte otra vez? Cometí un error ayer y el número no se registró en el sistema Toma Gracias Perdone Un momento ¿Es su esposa? No estoy casado Entonces es su novia ¿Acaso un amor no correspondido? ¿Quién es ella para usted? Es mi familiar Aquí tiene ¿Me dices dónde se puede comer barato por aquí? Bueno Puede comer a nuestra cocina ¿Quiere que le dé de comer? Quiero colarme la clínica Allí hay mucha seguridad Pero ya pensaré en algo Si Vera está ahí ¿Entiendes? Lo peligroso que es No me importa No tienes por qué hacerlo Sí, tengo que hacerlo Vera es mi novia Y nosotros Ella no opina lo mismo No puedo hablar ahora Gracias Espera Artyom Tengo algo que decirte ¿Qué? Sabes Igor y Vera pasaron la noche juntos Lo sé Ella vive en su casa de campo No estoy hablando de eso Dios mío ¿Entonces de qué? Artyom Qué tonto eres Vera se acostó con él Ella lo ama ¿Me entiendes? Eso es mentira No, para nada Teoma, por favor Vuelve a casa No tienes nada que hacer ahí Teoma Siento haberte dicho eso Pero tuve que hacerlo Hola, mi amor ¿Me escucha? ¿Cómo se siente? ¿Dónde estoy? En el hospital ¿Qué es lo que sucedió? Un accidente de auto Hace mucho Hace más de tres semanas Todo este tiempo Le inyectaron drogas Que impidieron que recuperara la conciencia No sé por qué Tal vez usted lo sepa Reemplacé los sedantes Y los neurolépticos Por glucosa Pronto se sentirá mejor Nadie debe saber Que usted recuperó la conciencia Excepto yo Bueno, Irina Me tengo que ir Yo no soy Irina ¿Cuál es su nombre? No me acuerdo Es el efecto de las drogas La memoria volverá Le repito Nadie debe saber Que recuperó la conciencia Vendré a verla más tarde Listo ¿Qué estás haciendo aquí? Solo vine a hablar ¿De qué? Vera, sabes Creo que todo Nos saldrá bien Solo no me interrumpas Por favor Entiendo que toda esta situación Es algo ¿Una locura? Sí Pero todo ocurre Por alguna razón ¿No has pensado en eso? Tal vez ocurrió Para que podamos Corregir nuestros errores Lo que no hicimos Hace 12 años ¿Y si no fueron errores? ¿Te refieres a Olga? Se lo explicaremos todo No se trata solo de Olga Escúchame Le diremos toda la verdad Sé que no será fácil Pero Lo lograremos Son cosas de la vida Las personas se conocen Se separan Esto es algo normal Igor Vera Te amo Y te amé todos estos años Ambos cambiamos No se puede devolver el tiempo Lo sé, lo sé Estás asustada Cargué tantas cosas Sobre tus hombros No te molestaré más Te dejo en paz Te lo ruego No me dejes Vera ¿Está bien? No podría vivir sin ti Vera Perdóname Perdóname Igor Dijiste que siempre estaríamos juntos Y que nunca nos separaríamos Estaba equivocado Perdóname Vera Yo Estoy confundido No te vayas Por favor No puedo No me dejes No puedo vivir sin ti Lo siento Vaya, vaya, vaya ¿Qué es lo que hizo Ilya Andrivich? Ya se lo advertí No me hizo caso Y hoy es su último día De trabajo En esta clínica Gracias Venga más tarde Entonces ¿Me está despidiendo? No Usted mismo se irá de la clínica ¿Lo dice en serio? O sea, ¿tengo que escribir una carta de renuncia? Si no lo hace Le despediré con una causa Que ninguna clínica le contratará Al menos en la ciudad Creo que está sobreestimando un poco sus capacidades Adelante, compruébelo Aunque no se lo recomiendo De acuerdo Lo haré Pero la paciente de la sala 5 Ilya Andrivich El caso está cerrado Escuche Usted quería echar a Olga del proyecto Para dárselo a su familiar Yo hice todo lo que me pidió Olga está en el hospital El proyecto es suyo Los documentos firmados No me comprometí a hacer otra cosa Has recibido una enmienda De 10 millones de dólares Es mucho dinero Usted recibirá 10 veces más Así que estamos en paz Perderé 10 veces más Si se descubre la falsificación Y la verdad saliera a la luz Samuilo No eres un niño Tengo que explicarte Qué consecuencias puede tener La decisión de dejar vivo al testigo Es necesario lo que hemos empezado Ella no le dirá nada a nadie No podemos estar seguros de eso Escucha No, escúcheme usted a mí Hasta ahora hice todo lo que me pidió Pero ahora Ella está embarazada Y es mi hijo No se le ocurra ponerle un dedo encima Ella no le dirá nada a nadie Simplemente no puede hacerlo No sale de casa Lo siento Pero no podemos arriesgarnos Escúcheme lo que le digo No habrá ningún problema Ni con Vera Ni con Olga Las dos están bajo control No se le ocurra Igor Borisovich ¿Qué quiere que haga? Por el momento esperen Vigílenla con mucha atención Si notan algo sospechoso Llámenme de inmediato Ya decidiré yo qué hacer Entendido La batería ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Amén. Amén. Hola. ¿Qué tal? ¿Eres tú? Oye, yo... ¡Shh! 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 Descansa por ahora. Soy yo, ¿me escucha? ¿Cómo se siente? Entiendo que no es fácil para usted, pero se expone a un peligro en la clínica. Si quiere permanecer con vida, tiene que irse hoy de aquí. ¿Me entiende? No puedo. Lo sé, pero tiene que intentarlo. La ayudaré. ¿Por qué está haciendo esto? No lo sé. No me gusta que las personas sanas se conviertan en lisiados. Le pondré una inyección. Se sentirá mejor. Le ayudaré a levantarse y nos iremos de aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. No se preocupe. Él está durmiendo. Buenas noches. Buenas noches. Mi madre está siendo tratada aquí. ¿Puedo verla? El horario de visitas ha terminado. Escuche, ¿por qué estas formalidades? No se puede. Amigo, vengo de lejos. Me tomé un día libre. Déjeme entrar un momentito. Entregaré la fruta y me iré. Está prohibido entrar sin pase. De acuerdo. Levántese. Tiene que subir al alto. Cuidado. Muy bien. Adelante. Bien. Tiene un cuerpo sorprendentemente fuerte. Intentemos pasar a través del puesto de guardia. Escúcheme, voy a entrar solo un momentito. Oye, ¿no entiendes bien o qué pasa? Adiós. Cuídate. El primero. ¿Me copias? Deja pasar al auto. Si no se puede, no hay problema. Gracias. Bueno, tuvimos suerte. Es increíble. Ahora hará un poco más de calor. Cuénteme lo último que recuerda antes de recobrar el sentido en la sala. Empecé a manejar. Vale. Estaba apurada. ¿A dónde iba? No me acuerdo. Si no me encuentran, nos estarán buscando. Mire, el guardia recobrará el sentido dentro de tres horas más o menos. El médico jefe se fue y la enfermera vendrá a eso de las ocho. Por lo tanto, tenemos tiempo. No se preocupe por eso. Descanse. Polina Sergeyevna. Polina Sergeyevna. ¿Qué pasó? La paciente de sala cinco desapareció. ¿Cómo que desapareció? No está en la sala. No está. ¿Iria? Buenas noches. Hola. No preguntes nada. Solo cierra la puerta y ayúdanos. Está bien. Cuidado. Muy bien. Adelante. ¿Dónde está la paciente? Oiga. Oiga, dígamelo. ¿Dónde está la paciente? Ah, demonios. Está bajo los efectos de la droga. Tal vez llamemos a Igor Boris. No. No llamaremos a nadie de momento. Está bien. Ahora céntrese en eliminar toda la evidencia de que ella estuvo acá. De acuerdo. Espere. Y dígale al personal que mantenga la boca cerrada. Diablos. 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 Cuidado. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Deberías estar en el trabajo? Ya he terminado de trabajar hoy. Cuénteme. Cuénteme. Hablamos después. Esto le ayudará a recuperarse. La dosis es máxima, pero su corazón es fuerte. Por lo tanto, no debe haber complicaciones. ¿Qué? Ilia. Vamos a la cocina. Ilia. ¿Quién es ella? Es la paciente de la que te hablé. ¿La que fue convertida en un vegetal? ¿Y qué hace ella aquí? Ilia. ¿La secuestraste? Le ayudé a salir de la clínica. Porque allí habría muerto. O se habría convertido en discapacitada. La secuestraste. Escucha, seguro que la estarán buscando. Y la encontrarán. Porque hay cámaras por todas partes. Y se verá en la grabación que fuiste tú quien la sacó de la clínica. Primero, estoy empadronado en la casa del pueblo. Así que buscarán allí. Y segundo, detener un delito es mi derecho humano. Porque lo que le hicieron en la clínica fue un delito. Entonces, ¿sabes qué? Llama a la policía. Porque ese es su trabajo. Alguien muy poderoso está involucrado en esto. Porque Pashkevich baila a su son. Además, no tengo pruebas de que ella estuviera en la clínica. Los policías vendrán y el jefe de la clínica les dirá... ¿Tomchenko? No había ninguna Irina Tomchenko. Y el personal lo confirmará. Yo mismo no sé su nombre. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? Esperaré hasta que ella recuerde su nombre. Voy a comprobar la información para entender con qué me estoy enfrentando. Dios mío, Elia. Nuestra madre tenía razón. Cuando decía que te meterías en grandes problemas por tu alto sentido de la justicia. Pasará tiempo antes de que empiecen a buscarla. No entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Siempre has dicho que soy yo quien se comporta como una niña. Y en realidad el niño eres tú. He tomado una decisión responsable. No la conoces en absoluto. ¿Y qué pasa si ella es una criminal o incluso una loca? Escucha, nadie vigila a la gente normal. Primero, habla más bajo. Ya te he dicho que he tomado una decisión y no quiero seguir discutiendo. Punto. Pues haz lo que quieras. ¿Qué dice? ¿Cómo pudo perderse si estaba inconsciente? ¡Demonios! Ven, rápido. Mi esposa ha desaparecido. No está en la sala. Pero... Alguien dejó inconsciente al guardia. Deberíamos contactar con los guardias del puesto de control. Ellos no la vieron. El Dr. Pazkiewicz sospecha del nuevo doctor. Su nombre es Ilyandrivich Makarski. Encuéntrenlo. ¿Qué andan esperando? ¿Vas a algún lugar? ¿A dónde vas? Déjame ir Pensé que estábamos de acuerdo No tienes derecho a mantenerme aquí Ya suelta esa endemoniada maleta No tengas prisa No te precipites Vera, corazón, tómate tu tiempo para pensar las cosas Ya he pensado todo, me voy a casa No digas tonterías ¿Qué harás allá? ¿Trabajar de mesera y lavar los platos? ¿Eso harás? Es mejor que vivir la vida de otra persona No irás a ninguna parte Tú firmaste el documento En lugar de Olga Eres una criminal Tú me lo pediste ¿En serio? ¿Y yo? No te entiendo No te preocupes, yo te lo explicaré todo ahora Me engañaste Ganaste mi confianza Eres una impostora Nadie te creerá El jefe de la policía El jefe de la policía Y el fiscal son amigos Te lo digo en serio No hagas tonterías Te amo Estaremos bien Tú y yo Nuestro bebé Olvídate Olvídate de esas tonterías Y vamos a desayunar Vamos Me das asco ¿Qué? Me repugnas Siempre le tuviste miedo a Olia Porque es fuerte y poderosa Así es lo que ella te decía Ella te dijo que me dejaras Y lo hiciste Y ahora ella está en el hospital Y yo aquí ¿Crees que soy débil? Te equivocas Y si te digo que voy a casa Es porque lo haré Detente ¿A dónde te crees que vas? Vera Vera Amor mío ¿Te duele? Amor mío ¿Te golpeaste? Vera Perdóname 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 Vera Perdóname 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 ¿Abra la puerta, por favor? ¿Hulia? A prisa, siéntate. Sáqueme de aquí, por favor. Por favor. Olga, nadie nos está siguiendo. ¿Qué está pasando? ¿De quién estás huyendo? Te he llamado muchas veces y no contestabas mis llamadas. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Dímelo. Me miraste desde la ventana como si no me conocieras. ¿Qué ocurre? Olga, ¿estás molesta conmigo? No soy Julia. ¿Cómo? Soy su hermana. Oli está en el hospital. Está inconsciente. ¿Qué dices? ¿Es broma? Olga, si quieres dejarme... Mi nombre es Vera. Oli tuvo un accidente. Vine aquí porque su esposo me pidió que firmara un contrato importante en su nombre. Vamos, por favor, se lo ruego. Le contaré todo en el camino. No, no. Esto es un lugar seguro. Dígamelo ahora. Está bien. ¿Quiere que llamemos a un médico? No es necesario. ¿Dónde está? ¿Lo encontraron? Todavía no. De hablos. ¿Qué hay de mi esposa y de ese doctor? Está empadronado fuera de la ciudad, pero no vive allí. Búsquenla. No dejen de buscarla. Ella no pudo ir muy lejos de la ciudad. Busquen a los dos. Entonces, usted es la hermana de Olga. ¿Y Samoylov la mantuvo encerrada? Sí. Oiga, ¿y si lo maté? Bueno, lo hizo defendiéndose. Primero firme ese maldito contrato y ahora esto. ¿Está usted bien? No. ¿Qué ocurre? Necesito ir al hospital. Estoy embarazada. Lléveme, le diré el camino. Todo está bien. Casi no quedan cicatrices ni rasguños. Usted es una mujer muy bonita. Y no tiene que pensar en eso. ¿Recordó su nombre? ¿Por qué hace todo esto? Ya se lo dije. Sí, pero no entiendo. No soy nada para usted. Ni siquiera me conoce. ¿Y solo debería ayudar a la gente que conozco? Siempre he pensado que sí. Ha llegado el momento de ver el mundo de manera diferente. El mundo en el que vivo todo se hace solo con fines de lucro. Entonces, ¿recordó algo? No. Empiezo a recordar y luego todo se va. No se preocupe. Recobrará la memoria. Le daré de comer. Y luego tendrá que dormir para recobrar las fuerzas. Escucha, suéltame. Dame solo un beso. Suéltame. No te pido. Ir a la cama conmigo. ¡Que me sueltes! Me encantan las mujeres rebeldes. ¡No me toques! ¿Está todo bien? Suelta a la niña. ¿No ves que no le gustas? Escucha, sigue tu camino. Este es mi camino. Eres muy atrevido. Voy a matarte. ¿No tienes suficiente? No lo hagas. No lo hagas. Por favor, suéltalo. Ya está. Ya está. Vamos. ¿Estás bien? Sí. ¿Conoces a este imbécil? Fui al cine con él una vez y ahora no me deja en paz. ¿Cómo está tu mano? Está bien. Vamos a las urgencias. No hace falta. Está cerca de aquí. Entonces, al menos hay que aplicar una toalla fría. Gracias por salvarme. De nada. Eres bueno. Tienes que mirar bien con quién sales. No sabía que era tan idiota. Pensé que era normal. ¿Normal? Ese normal estaba a punto de violarte. Qué bien que le hayas dado tan fuerte. Podría haber hecho más si no me hubieras detenido. Qué fanfarrón eres. ¿Cómo fue posible? ¿Se cayó? ¿Estaba nerviosa o estresada? No. ¿Igor Borisovich la trajo aquí, no? No. ¿Y quién? Un amigo. Quiero hablar con él. No es necesario. Bueno, como quiera. Le prescribiré... Un analgésico... Fuerte. Tiene que tomarlo estrictamente de acuerdo con las instrucciones. Por favor, no le diga nada, Egor. ¿Por qué? Se lo diré yo. Está bien. Bueno, ¿qué? De momento nada, Egor. Vimos las grabaciones de las cámaras de vigilancia, pero nada. No puede ser verdad. ¿Cómo es posible que se haya escapado? Estaba constantemente bajo vigilancia. Tal vez haya tomado un auto de paso o un taxi. Encuéntrenla y rápido. ¿A qué espera? ¿Qué te dijeron? Lo perdí. Lo siento mucho. ¿Ya te dejaron ir? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo me involucré en todo esto? ¿Y ahora qué hago? Si no te importa, iremos a mi casa. Pasaremos ahí la noche y decidiremos qué hacer mañana. Olya puede estar en peligro. La encontraremos. Debemos ir a la policía y contarle todo. No. No, necesitas un abogado. Que te diga qué hacer y cómo comportarte en cada momento. ¿Y si Igor vive? No importa. Cualquiera que sea la estafa que planeó, Samoylov, estás involucrada. Y será difícil de probar que actuaste por ignorancia. Necesitas un abogado. Me encargaré de eso mañana. ¿Me presta el teléfono para llamar a una amiga? Esbeta, alguien está preguntando por ti. Llamó al número general por alguna razón. ¿Vas a contestar? Por supuesto, gracias. Dígame. ¿Quién? ¿Vera? Vera, gracias a Dios. Perdóname por no llamarte. Pasó algo, pero... ¿Dónde estabas? ¿Qué fue? ¿Qué te pasó? No me interrumpas. Te lo contaré todo, ¿de acuerdo? No me interrumpas. Veras, cielo No te enojes conmigo Encontrarás a alguien más Olia Eres un arroba novioso Ahí vas de nuevo Cálmate Nunca serás feliz con él Ya veremos Amo a Igor Y lo devolveré tarde o temprano Inténtalo Olia Te odio Olia ¿Estás lista para convertirte en Olga Vladimirovna Samoylova? Por supuesto ¿Estás lista para convertirte en Olga? ¿Estás lista para convertirte en Olga? ¿Estás lista para convertirte en Olga? ¡Gracias! Recordé mi nombre. Soy Olga Samoylova. Escuche yo. Deberíamos haber resuelto el problema rápido. Te lo dije y ahora perdemos ambos. ¿Cómo escapó? No tengo ni idea. Obviamente alguien los está ayudando. Puede ser. O tal vez solo sea una mera coincidencia. Ya he puesto dinero en el proyecto. Si Olga recupera la conciencia y prueba que la firma es falsa... Escuche. A Olga le inyectaron psicolépticos. Le llevará un tiempo recuperar la conciencia. Eso sí es que la recupera. ¿Y su hermana? A Vera nunca le di los detalles. Lo único que sabe es que firmó un contrato. Nada más. Si Olga mejora, querrá entenderlo todo. Conozco bien a Olga. Ella no irá a la policía ahora. Significa que tenemos tiempo. Las encontraremos ambas. Se lo prometo. Hola, ¿sigue ahí? ¿Hola? ¿Sí? Le digo que tenemos tiempo. Todo está bajo control. Hola, hola. ¿Hola? 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 El teléfono está apagado o fuera de cobertura. Hola. ¡Gracias! ¿Está todo bien? Sí Te he hecho un té Gracias Igor está vivo, yo mismo le llamé Gracias a Dios Increíble ¿Qué? Me acabo de dar cuenta que nunca vi a Olia sin maquillaje Mírame a mí, ella es idéntica No, tú eres diferente Sí, ella comenzó a maquillarse de niñas y nos distinguían en la escuela Ahora no tienes nada de ella ¿Es malo? No, es muy bueno Bien, tenemos que pensar qué le diríamos a la policía Ya llamé al abogado Es muy bueno Ayudaba a la revista con los pleitos Oleg, ¿entiendes que firme el documento por Olga? Actuaste bajo presión El abogado te ayudará a explicarlo todo, no te preocupes Ahora lo principal es liberar a Olga ¿En qué clínica se encuentra? Sí, no lo sé Quizá recuerdes el número o el nombre La calle donde se encuentra No me acuerdo, Igor me llevaba Está bien, pensaremos en algo No te preocupes, todo saldrá bien Necesito comprar un nuevo teléfono y una SIM Siéntete como en casa Hola, es Beta ¿Teoma? Hola No te preocupes Me llamó Vera ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Está viva y sana Oye Espera, ¿estás segura de que ella está bien? ¿Dónde está? ¿Cambió el número de móvil? Yoma Vuelve a casa No te entiendo ¿Por qué? Ella ya tiene una persona que la ayuda ¿Quién? ¿Igor Samoylov? No Es otro hombre Y la protege de Samoylov ¿Cómo que otro hombre? ¿Quién es él? No sé, algún fotógrafo Ella vive en su casa ahora Yoma, por favor Vuelve antes de que te metas en problemas Yoma Yoma, ¿me escuchas? Sí, te escucho Lo siento, pero no puedo hablar ahora Te llamo luego Vera Te quiero Cásate conmigo Artyom Ya te lo he explicado todo Por favor, déjalo He encontrado la información sobre Olga Samoylov Hay algo extraño Primero, no hay información sobre el accidente Y segundo, esa foto es de una presentación del centro de negocios Fue tomada hace tres semanas En ese momento usted estaba en la clínica No le entiendo ¿Se siente mal? Me mareé, pero todo está bien Siéntese Ahora vuelvo No le entienden Ven No le entienden No sé en absoluto si ella es una criminal o una loca. Nadie vigila a la gente normal. Súbase la manga, le pondré una inyección. No me cree que soy Olga, ¿verdad? No, sí le creo. Pero todo esto hay que explicarlo de alguna manera. Creo que es mi hermana. ¿Su hermana? Tengo una hermana gemela. Debe haber ido a la fiesta en mi nombre con mi esposo. Está bien, pero ¿por qué lo hizo? No sé. O ella le está mintiendo o son cómplices. Esperé, a ver. ¿Qué plan podrían tener? Lleva mi ropa. Tiene mi peinado. Probablemente decidieron deshacerse de mí. ¿Y tiene motivos para eso? Tuvieron una aventura. Hace mucho. Se lo quité a ella. Al parecer siguieron viéndose a mis espaldas. ¿Qué hacemos? ¿Quizá vayamos a la policía? Los policías lo encubren. Su mejor amigo es jefe del ministerio. Diablos. ¿Qué pasó? Mi proyecto de construcción del centro comercial se entregó a otro desarrollador. ¿Cómo pudieron hacer esto sin mi firma? Ahora está claro por qué él necesitó a Vera. Ya compré el celular. Ahora debo enviar el número a mi madre. ¿Tú hiciste estas fotos? Sí. Me encantan. Me alegro de que te gusten. Esta foto la tomé en el Kilimanjaro. Y esta de aquí arriba en el desierto de Siria. Qué bonito. Es un trabajo peligroso. Sí, un poco, pero interesante. Pensé que eras un fotógrafo social. Sí, lo soy. ¿Cuándo hace falta dinero? Y esto de acá... Y esto es lo que realmente te gusta. Sí, es lo que me apasiona. ¿De verdad trabajas de mesera? Sí, ¿por qué? No, nada. Esas cosas pasan. Me metí con el hombre equivocado. Me quedé sin dinero. ¿Por qué no hay ni una sola foto de Olya? A Olya no le gustan las fotos. Mira, prefiero tomarte una foto a ti. ¿En lugar de ella? No, no te pareces a ella. Hay algo en ti. Escucha, mejor te prepararé un café. Te prepararía el desayuno, pero no soy muy buen cocinero. Te puedo hacer unos sándwiches. Seguro. ¿Quieres un café? ¿Qué pasó? ¿Tuviste una pelea con tu novia? Ella no es mi novia. Solo somos compañeros de trabajo. Es por eso que llevas su foto en tu pasaporte. ¡Mierda! No te pongas así. Pensé que estaríamos juntos. Soy un estúpido. Todos me dijeron que no éramos pareja y yo no les creía. Todo por mi estúpida terquedad. Escucha, cualquier chica soñaría con un novio como tú. No creo. Eres tan sincero. Soy un perdedor. Simpático. En serio, eres increíble. Escucha, todo saldrá bien. Ya verás. Ya verás. Tómate tu café. Intenta otra vez. Chica. Disculpe, ¿hace cuánto tiempo vio a la anfitriona? Hace como dos semanas porque... ¿Estás segura de eso? Creo que ella se mudó. Este apartamento es de alquiler. Gracias. Ilia, creo que será mejor que deje de ayudarme. Si está conmigo, está en peligro. Estaré con usted hasta que se recupere por completo. Bueno, ¿qué piensa hacer? Pienso volver a mi vida. Ya. ¿Hay alguien que le pueda ayudar? ¿Un amigo o una amiga? No. No tengo amigos ni amigas, solo socios comerciales. Eso es lo que soy. Uf, no pasa nada. Yo también tengo pocos amigos. Y tenía un amante. Ya, ¿y quién es él? Un fotógrafo. Nos conocimos cuando vino a mi casa a tomar fotos para alguna revista. ¿Acaba de recordar eso? Solo éramos amantes, nada más. Está bien, siga. Esperaba que él me ayudara a cambiar mi vida. ¿Y qué quería cambiar exactamente? Romper con Igor. Muy bien, entonces llámelo. ¿Recuerda su número? No. Tal vez recuerde cómo llegar a su casa. Está bien. Y ahora deme su mano. Muy bien. Bienvenidos. Suéltame. No te muevas. ¿Dónde está tu amiga? No lo sé. Dime, ¿te llamó ella? No sé nada. Dime todo lo que sabes o te arrepentirás. Dime, ¿ella te llamó, verdad? Sí, me llamó. Dijo que estaba bien y que vivía en la casa de algún fotógrafo. Suéltame. ¿De qué número te llamó? Llamó al número del restaurante. ¡Suéltame! Vamos, me mostrarás. Rápido. Muévete, estúpida. ¿Cómo me veo? No te preocupes. Te ves genial. Gracias por todo, Ilia. Todo será como antes. No, no hay vuelta atrás. Ni siquiera trató de ayudarme. Ahora se acordará de ti. Hemos llegado. Gracias. Gracias. Es ella. ¿Quién? Mi hermana Vera. Ahora entiendo por qué no me buscó. Ella me reemplazó en todo. Tal vez te equivoques. Creo que tienes que hablar con él. ¿De qué? Con él tengo todo claro. Entonces deberías hablar con ella. Qué raro. ¿Quién llamará a estas horas? ¿Y si es Igor y su gente? No te preocupes. Nadie sabe que estás acá. ¿Quién anda ahí? Oleg, abre la puerta. Soy yo. ¿Volga? 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 ¿Qué? ¿He cambiado tanto? Hola, Vera. Necesitamos hablar, cara a cara. Olya, estoy muy contenta de que estés bien. Fui al hospital varias veces. Estabas inconsciente. Igor dijo que ya es mentira. ¿Qué? Aprendiste a mentir en 12 años, ¿no? Olya... Obtuviste todo sin esforzarte, ¿verdad? Mi casa, mi familia, mi negocio, mi amante. ¿Cómo puedes decir eso? No te gusta oírlo, ¿verdad? Olya, escucha. Igor me dijo que tenía que firmar un contrato que salvaría tu negocio. ¿Lo firmaste? Sí. ¿Qué tipo de documento? ¿Algún acuerdo de colaboración? ¿No miraste lo que estabas firmando? Quería leer el contrato, pero Igor no me lo permitió. Me apresuró y dijo que confiara en él. ¿No tienes frío? No, estoy bien. Usted no está involucrado en esto, ¿verdad? ¿En qué? En la estafa de la sustitución. No. Vera es víctima de Samoylov, igual que Olga. Pero no han ido a la policía, ¿verdad? No, no nos atrevemos. Samoylov lo tiene todo controlado en nuestra ciudad. Es amigo del alcalde y del jefe de policía. Y de todo el mundo. Ya. ¿Sabe? Son muy parecidas. ¿Y al mismo tiempo tan diferentes? No he tenido la oportunidad de comparar. Pues, Olia es... una mujer dominante. Siempre me sentí incómodo a su lado. Tenía miedo de que ella no aprobara lo que yo hacía. ¿Y Vera? Vera es diferente. Aunque suene raro, me siento muy bien con ella. Vaya, la pizza ya está aquí. Pasa, vamos a cenar. Creo que firmaste una renuncia al proyecto. E Igor recibió una buena enmienda. ¿Y a ti te pagaron? Sí lo hicieron. Diez mil dólares. Lo siento. Diablos. Simplemente me sacaron. Y yo les ayudé. Olia, entiendo cómo se ve todo, pero yo... Si probamos que la firma en el contrato no es mía... Entonces el acuerdo será inválido. Sí, pero tú sabes que Igor tiene... Igor no habría sido capaz de hacer todo por su cuenta. Debes recordar al menos algo que nos ayude. Tal vez alguna reunión o consulta llamó a alguien. Sí. ¿El llamó a... ¿A quién? Sí. Aquí está el número. Tengo que pensar qué hacer. ¿Te vas? Sí, me tengo que ir. Fue un placer conocerte. Gracias. Igualmente. Quizás te quedes unos días más. Iremos al teatro. Tenemos un teatro muy bueno. Por cierto, mi amiga trabaja ahí. Gracias, pero no. Ni siquiera te he mostrado la ciudad. Lo de siempre. ¿Qué quieres decir? Nada. Justo cuando encuentras a un buen chico, él se va. ¿Y por qué crees que soy un buen chico? Lo sé. Podría enamorarme de ti. No digas tonterías. Soy mucho mayor que tú. Solo unos años. Es difícil enamorarse de alguien como yo. No digas eso. ¿Eres guapo? Pareces un vikingo. ¿Quién? Nadie me ha comparado nunca con un vikingo. Sí. Te dije que no me llamaras más. ¿Quién es? Otra vez es imbécil con sus llamadas. Me llama de diferentes números. ¿Qué imbécil? Al que golpeaste el otro día. Supongo que vendrá de nuevo. Estoy harta de él. ¿Qué dijiste del teatro? ¿Qué? Tu amigo está en el salón. ¿Aún no has aprendido a cocinar? ¿Pediste pizza? ¿E incluso tu madre no te dejó nada? Veo que ya estás mejor. Sí. Oleg, tenemos que hablar. Yo... Oleg, quiero que terminemos. No te amo. No te amo. Veo que no has perdido el hábito de decir la verdad a los ojos de las personas. No te ofendas. Está bien, no te preocupes. ¿Dónde está Ilia? ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? Me dio las ampollas y la jeringa. Me preguntó si sabía poner inyecciones. Dijo que estábamos a salvo aquí. ¿Por qué no me llamaste? No sabía que debía llamarte. Pensé que se habían despedido. ¿Entró en la cocina? Sí. Ay, diablos. Entonces vio Oleg y yo... ¿Qué es lo que vio? No importa. Sí. ¿No sería mejor si lo llamas? No tengo su número. Entonces te acompaño. No. Oleg. No te fuiste. Escúchale, dije a Oleg que... No hay necesidad de explicar nada. ¿Cómo te sientes? Me alegra que no te hayas ido. Es necesario medir la presión. Por si acaso. ¿Puedes olvidar por un momento que eres médico? Al menos el pulso y... Viera, no deberías haberla dejado escapar. Samoylov la está buscando. No pude detenerla. No creo que se fuera lejos. Iré a buscarla. ¿Dónde está Olga? En la terraza. Pidió que le trajera agua. Escuchen, creo que lo mejor sería que acordáramos qué hacer en cada momento. Sí, estoy de acuerdo. Tengo una idea. ¿Cuál? Mañana hay un baile en el ayuntamiento. ¿Qué tipo de baile? Un baile anual en el que asisten todas las personas famosas de nuestra ciudad. Empresarios, deportistas, gente de arte. Olya asiste todos los años. Este año también está invitada. Por supuesto, lo recuerdo. Una feria de vanidad local. ¿Y cómo podría ayudarnos eso? Necesitamos un periodista conocido y atrevido. ¿Para qué? Se lo explicaré más tarde. Bien, voy a llevarle el agua a Olya. Tengo un par de candidatos. A ver. Este está un poco loco. Las estamos buscando. Estamos en ello. No podrás manejarlo por tu cuenta. Se necesita más gente. No es necesario. Ya sé con quién se fue, Vera. Solo deme unas horas más. Bien, pero si por la tarde no conseguiste ningún resultado, tendré que pedir ayuda a mis amigos. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy yo. ¿Estás lejos? Si tienes una sesión de fotos. Yo sabía que lo olvidarías. Lo sabía. Cálmate, por favor. Esta sesión la voy a reprogramar. ¿Pero dónde estás? Esta noche tienes una sesión muy importante en la fiesta del alcalde. Espero que no lo olvides. ¿Quién demonios es? ¿Estimados señores? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué quieren? Estamos buscando a Olek. Verán, yo también lo estoy buscando. Pero no sé dónde está. ¿Y dónde está? No se lo diré, porque no los conozco. Saben, chicos, es mejor que... Por favor, váyanse. Joven, ¿a dónde va? ¿Joven? Señora, no se preocupe. Espere. Voy a llamar a la policía. Somos policías. ¿En serio? ¿Puedo ver su credencial? Olek está en peligro. ¿Qué? Tal vez haya pasado algo malo. No podemos perder tiempo. ¿Dónde puedo encontrarlo? Bueno, ahora está en una reunión, en un café, en la calle Vishnuova. Y por la noche tiene una sesión de fotos en el baile del alcalde. ¿En el baile del alcalde? Sí, el baile anual en el ayuntamiento. Olek toma fotos ahí. ¿Me puede dar su móvil? Sí, por supuesto, tome. Gracias, se lo devolveremos. Ah, no, es que... Quédese aquí. Y no se comunique con nadie las próximas horas. Es importante. Volveremos pronto. Ah, esperen. ¿Me traerán a Olek, verdad? Esperen, no me puedo quedar sin mi celular. Pronto volveremos. ¿Qué policías tan raros? ¿Cómo va todo? El fotógrafo fue a una reunión de negocios. Tal vez Vera esté con él. Su madre nos dijo dónde estaba. Ya casi llegamos. Vera está embarazada. No dejen que le pase nada malo. ¿Lo han comprendido? Sí. ¿Qué? Joven, ¿podría prestarme un momentito su celular? Se lo ruego, he dejado el mío en casa. Oh, Dios mío, es preciosa. Por favor, de verdad necesito hacer una llamada. ¿Por qué me mira así? No huiré con su teléfono móvil. Solo mírame. No podré correr con esos tacones. Tomé. Gracias. Ay, Dios, no recuerdo el número. ¿2-7? Hola. Olek, es tu mamá. ¿Por qué me llamas desde otro número? Tomé prestado el celular a un transeúnte muy agradable. ¿Qué pasó con el tuyo? El mío se lo llevó un policía extraño. Vino a nuestro estudio y dijo que corrías un gran peligro. Y me pidió que le dijera dónde estabas. ¿Tú se lo dijiste? Por supuesto que sí, hijito. Estaba muy preocupada. Escucha, había otro con él. Todavía más guapo, sabes, tan macho. Y tenía una cicatriz en la mejilla derecha. Hijito, en cuanto soluciones tus problemas, llámame, por favor. ¿A dónde quieres que te llame? Ah, sí, claro. ¿Cómo es que me podría devolver la llamada? Muchísimas gracias. Se lo agradezco de verdad. Me ayudó muchísimo. ¿Por qué no entremos en mi estudio? Tengo un café muy bueno. Creo que su perrita también estará muy a gusto. Por cierto, el café que tengo es colombiano. Me gusta mucho el café. Y a usted... Justo queríamos hacer una sesión de fotos. ¡Qué bien! Pase, pase. ¿Pasó algo? Los policías han estado en el estudio. Le preguntaron a mi madre dónde me encontraba. Uno de ellos tenía una cicatriz. Debe ser el conductor de Igor. Llamaré a Akira y le diré que nos encontraremos en otro lugar. ¿Dónde están? No lo sé, pero es el café del que ella habló. No están ahí. Demonios. Su madre dijo algo sobre el baile anual del ayuntamiento. ¿Dónde? En el ayuntamiento. Dijo que su hijo iría a tomar fotos allí. Kira tiene su propio programa de televisión y un canal de YouTube. Tiene 250.000 suscriptores. Es más que la población de nuestra ciudad. Olga Vladimirovna, Olek me contó todo sobre usted. Así que queremos dedicar un programa a su biografía. Será una bomba. Si es que salimos vivos de esto. Incluso si no. Quiero decir, si hago algo, lo hago bien. Me gusta su optimismo. Lo importante acá es que Kira aceptó la propuesta. Y está dispuesta a ayudar. De hecho, tomé prestado una cámara oculta del servicio técnico. Mi equipo y yo ya hemos hablado de la trama. A trabajar. ¿Aló? ¿Gleb? Estamos listos. El vestuario, el maquillaje. Y luego acordamos los detalles. Por cierto, tu último trabajo fue muy cool. ¡Gracias! Pasa Artyom ¿Qué? Artyom, la conozco ¿A quién? A ella Su nombre es Olga Mi hermano la trajo a casa desde la clínica Porque le inyectaban alguna medicina ahí para volverla loca Olga, ¿estás segura? Sí, hablé con ella ¿Y dónde están ahora, en casa? No, no están en casa ¿Entonces dónde? No lo sé Por favor, llama a tu hermano Ya Un momento ¿Cómo estás? Bien Estaba un poco débil, pero Ilia me puso una inyección Ahora estoy bien ¿Quieres que vaya yo en tu lugar? No, Vera Al menos esto debo hacerlo yo Vera Verá, quería disculparme No te llamé ni te visité ni una sola vez en 12 años Ni siquiera traté de reconciliarme Yo tampoco Perdóname Tengo algo que decirte Creo que vas a odiarme Estuve con Igor Una vez Quedé embarazada y luego tuve un aborto espontáneo Olia Pensé que todavía lo amaba Además, él me dijo que hacía mucho que no tenían relación de pareja Por favor, perdóname Me avergüenza Resulta que ahora estamos a mano No deberíamos pelear por este imbécil Gracias Por favor, síganme por aquí ¿Cómo estás? Estoy bien Buenas noches, Olga Vladimirovna Buenas noches Igor me dijo que estaba enferma Igor siempre exagera Yo estoy bien Gracias Hasta luego Linda tarde Gracias, igualmente Esos son el alcalde y el jefe de la policía Lo recuerdo Es bueno que estén aquí Hora de la llamada Estaré por aquí cerca Sí, dígame Soy Olga Samoylova Sé sobre su conspiración con Igor Olga, no entiendo de qué me está hablando Sugiero que nos reuniamos para hablar de esto ¿Dónde está ahora? Detrás de usted Está muy guapa Creo que vamos a tener Una conversación seria Así es Así es Ya salieron del salón ¿Qué es lo que usted sabe? Lo suficiente ¿Suficiente para qué? Para ponerlo tras las rejas Es una declaración bastante atrevida En este bolso tengo la prueba de que usted participó en esta estafa No lo haga O gritaré y me oirán Entonces, si no se puede quitar ese bolso Siempre se puede comprarlo No tiene precio Claro Pero en esta vida todo se paga Estoy dispuesto a hacerlo Hola, Gleb Pon la imagen en la pantalla ¿Y qué es lo que usted sabe? Lo suficiente ¿Suficiente para qué? Para ponerlo tras las rejas Es una declaración bastante atrevida En este bolso tengo la prueba de que usted participó en esta estafa No lo haga O gritaré y me oirán Entonces, si no se puede quitar ese bolso Siempre se puede comprarlo No tiene precio Claro Pero en esta vida todo se paga Olga No podemos devolverla al proyecto Le pagamos una indemnización muy buena ¿A mí? A su esposo ¿Usted sabía que la firma en el documento era falsa, verdad? Mire, este plan no era mío Fue su esposo Quien propuso ponerla en el hospital Y hacer pasar a su hermana por usted Así que hable con él Yo no tengo nada que ver con eso ¿Lo sabía y no hizo nada? Sí lo sabía ¿Y qué otra opción tenía? Nunca aceptaría entregar el proyecto a otro desarrollador Y nunca lo aceptaré Esta es mi empresa Y este es mi proyecto Le devuelvo 10 millones y continuaré a trabajar ¿Se imagina el escándalo que va a provocar? Sí, lo sé Será mejor que usted e Igor Se lleven estos 10 millones No le entregaré el proyecto Está bien No quiso estar en el hospital Entonces tendremos que esconderla De forma más segura ¿Quiere matarme? Si es necesario, sí No creo que lo haga Este plan no era mío Fue su esposo Quien propuso ponerla en la clínica Y hacer pasar a su hermana por usted Hable con él No tengo nada que ver con eso Entonces ¿Me da el bolso? Será mejor que usted e Igor Se lleven esos 10 millones No le entregaré el proyecto Está bien No quiso estar en el hospital Entonces Tendremos que esconderla De forma más segura ¿Qué pasa? Hola, amorcito Igor ¿De verdad no quieres que te dispare? Aquí están Tus documentos Aquí un bolígrafo Fírmalos ahora mismo ¿Decidiste reemplazar el documento falso por el original? No, Olia Decidí reemplazarte a ti Todos estos años Te odiaba fuertemente Arruinaste toda mi vida Me separaste de Vera Y sabes, me acabo de dar cuenta De que solo la amé a ella Solo a ella Y por eso vas a firmar ahora mismo Los malditos documentos que hay ahí Encontraré a Vera Encontraré a Vera Repítelo No habrá ningún hijo No te creo Toma el bolígrafo Y firma los papeles ¡Firma los documentos! Probaré que actúe bajo coacción Hay cámaras en el vestíbulo No funcionará Mi gente las apagó todas Adiós Tengo que estar ahí Por si Olia Se siente mal No se preocupe Todo está bajo control No creo Shigaliop Puede tener un arma No hará nada Con sus propias manos A ver, Lolic ¿Lo grabaste todo? Sí Dios mío Empezamos a grabar Manos arriba No se muevan No se muevan A la pared Venga Grábalo Sígueme Venga El vicepresidente del distrito central, Shigalov Fue puesto en la prisión El principal sospechoso, Igor Samoylov Un empresario famoso de la ciudad Ya ha confesado su culpabilidad Cabe señalar que él, igual que Shigalov Está acusado de intento de asesinato Así como el fraude y secuestro de una persona Olga Vladivmirovna Espere Necesito aclarar unos detalles Lo siento Olga Vladivmirovna Necesita descansar No se siente bien Está bien Entonces mañana le llamo Para consentir una cita Tiene que prestar testimonio para el acta ¿De acuerdo? Sí Vamos No me despedí de Oleg y Vera No te preocupes Ellos lo entenderán todo Parece que te fue útil Al menos en algo Sí Muchas gracias por todo Ya, me tengo que ir Artyom Lo vi en la tele Salen todas las noticias Tenía tanto miedo por ti Todo está bien El médico jefe de la clínica privada Alexander Pashkevich También fue detenido Enfrenta cargos por secuestro Y daño intencional al paciente Pensé que sería mejor Que no le regaláramos papeles Que no le regaláramos papeles con tu firma A la policía Hiciste lo correcto Si no fuera por ti Hola 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 ¿Cómo están? Hola Hola ¿Dónde están ahora? Estamos en Bali ¿Qué genial? ¿Hasta cuándo? Una semana más y luego vamos a Ecuador Firme un contrato con la agencia Geo Vamos a tomar fotos para su catálogo Felicidades también Tengo mucho trabajo Restaurando la reputación de la empresa Olya ¿Cómo va tu proyecto? Todo está bien Genial Enhorabuena ¿Cómo están Artiom y Taya? Es sorprendente Pero ella todavía no se ha aburrido de él No reconozco a mi hermanita Vaya Qué bien Bueno Tenemos que Ah Un segundo Esperen ¿Recuerdan las fotos que tomé de los cuatro? Sí Están geniales Adiós chicos Nos vemos Adiós 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 Que lo pasen bien Mira las fotos Sí Adiós Adiós